Un, dos, tres Era un joven soldado con un peso en la mano Sin mucha utilidad, solo para un disparo Sabía marchar, sabía pelear Era su día de actuar Un general tenía su camino Seguía sin mucha opción, sin opinión Soldados listos, apunten, dijeron Y lo que se acercó Era un solo muchacho, corazón en la mano Sin piedad, con un mensaje que dar Entregado a su honestidad Y no se iba a parar El soldado no entiende las órdenes que tiene Antes de actuar, él se pone a pensar ¿Y por qué mandarlo? Sí, es uno más que siente que Han pasado suficientes años En una vida que no tiene nada de sentido Y si somos hermanos, ¿por qué nos odiamos? Torcido se ha vuelto este intento de vida El general se avecina El rifle se lo quita, su orden es la ley Eso lo dijo el rey Con una bala lista y un ojo en la mira Comienza a recargar Pues con todo respeto me opongo a esto El soldado se levanta y la bala lo atraviesa Al suelo cae y con últimas palabras grita Han pasado suficientes años En una vida que no tiene nada de sentido Y si somos hermanos, ¿por qué nos odiamos? Los torcidos se ha vuelto este intento de vida Que hace varios años ha ido empeorando Y lo he permitido Y ahora te pido que no muera en malo Este soldado que viva la inocencia Y que vuelva nuestra vida